Good morning, buenos días, egunon, buen día. Como Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno de Cataluña, es un placer enviaros un mensaje de apoyo y agradecimiento por esta primera edición del Congreso Internacional de Gestores de Telecentros. Como todos sabemos, los telecentros, en sus diferentes tipologías, han sido fundamentales durante muchos años para asegurar la inclusión digital de una parte importante de nuestra ciudadanía. Y ahora mismo son, además, una herramienta clave para mejorar la copabilidad de nuestros colectivos con más necesidad de formación y empleo. Por este motivo, el trabajo diario que se realiza en los telecentros, que está en plena consonancia con las directrices de la Agenda Digital Europea, encuentran un Congreso como este, que hoy empieza a caminar, el escenario ideal para poner en común el magnífico trabajo de sus gestores y poder compartir experiencias y necesidades con centros de toda Europa. Desde Cataluña, donde este año celebramos el décimo aniversario de nuestra charla de Apunstic, os envío un saludo muy cordial y deseamos que este sea el primero de una larga serie de congresos que potencien todavía más el papel de los telecentros que hoy en día tienen en toda Europa. Muchas gracias a todos y a todas.